Lo cual nos permite volver a entrar en ese campo. Lo que me interesa es que estais en esa zona. Y a las dos nupratas, a la salida de la ruta de Alitesuado de Cayen. Y a las dos nupratas, a la salida de la ruta de Alitesuada de Cayen. Eso, creo que lo mejor es si lo hago yo os quedará a la sala. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.